¡Gracias! 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 Dove no te lo lloro Oh orlingi, oh pingi Dove no te lo lloro Dole de 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 Amaamadar padaga ombima Dole de 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 Amaamadar padaga ombima ¡Oh, oh, oh, o, Pngi, oh, Pngi, oh, Pngi, oh, Pngi, oh, Dabhi, Dovi, ¿Ney? Mila, ¿Yalova? ¡Oh, oh, Rngi, oh, Pngi, oh, Pngi, oh, Pngi, oh, Pngi, oh, Pngi, oh, Pngi, oh, Dabhi, Dovi, ¿Ney? Mila, ¿Yalova? ¡Dulude, no, vay, do, Amah, Vamara, Vara, Gaúma! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!